En el próximo vídeo os contaré cómo, una vez teniendo el cuerpo preparado para toda la paz interior que he estado creando, me pasé dos semanas borrachos a gastos pagados en Bali. La siguiente parada iba a ser la isla de Gili Trawangan o Giliti, una isla pequeñita pero preciosa donde se podía hacer snorkel con tortugas y donde podía hacer dos semanas de promotor de fiestas. Una oportunidad única de reventar mi hígado a gastos pagados que podía salir mal, ¿verdad? Pues bastante salió mal, yo no estaba preparado para el nivel de desfase que eso iba a suponerme. Os lo voy contando con un montaje y ahora os explico. Se me fue de las manos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esos 30 segundos de mí haciendo el ridículo era parte de lo que consistía el trabajo. El trato era el siguiente. Te pagamos alojamiento, comida y todo el alcohol que quieras. Las mañanas y las tardes son tuyas, pero a las 7 de la tarde estás aquí entreteniendo los chavales con torneos de birpón, hablando, jugando a juegos de cartas, lo que sea. Y luego te los llevas a todos de fiesta y asegúrate de que se lo pasen bien. Por su fortuna no me hacían presionarlos para que bebiesen, pero al final resultó ser muy divertido durante los primeros tres días. No tuve un descanso hasta el fin de la primera semana. Y madre mía cómo estaba. Tenía el cuerpo destrozado. ¡Hombre! ¡Si estás aquí! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Por favor! ¡Estoy muerto! Uy, sí, 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 sí. Mucho, mucho quejarse, pero bien que querías fiesta, bien que decías que lo ibas a petar, ¿verdad? Pues ahora espabilar, rico. Toma. ¡Ay! ¡No puedo! ¡De verdad! ¡Que no! ¡No puedo! ¡No! ¿No querías marchar? ¿No querías movimiento? Pues venga, tira. Venga. Que todavía queda otra semana de fiesta y hay mucha gente que le haga animar y mucho que ver. ¡Tira! ¡Que tires! Fue otra de esas experiencias inolvidables que, bueno, al final no salen como uno espera. No volvería a repetirlo, pero para nada me arrepiento de lo que hice. Es decir, para eso viajamos, ¿no? Para tener historias que contar, para vivir cosas que de otra forma no habríamos hecho. Y aprender de todo ello. Aquí en Indonesia, a veces tienen referividades y no siempre pavimentar es una de ellas. Puede parecer que son calles un poco chabolescas, pero es parte del encanto. Y oye, lo mejor. Puedes ir descalzo a todos los barros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!